El asma es una inflamación crónica que afecta a los bronquios de nuestros pulmones. Estos son mis pulmones. Los bronquios son una especie de tubos que se van ramificando para poder llevar el aire hasta unos pequeños sacos que se llaman alveolos, donde se produce el intercambio del oxígeno que entra con nuestra inspiración, por el dióxido de carbono o CO2, que es un gas de desecho de nuestro organismo y que se elimina con la expiración. El bronquio de una persona sana presenta este aspecto. Se parece a una tubería donde la capa interna que lo recubre se llama mucosa. En ella se encuentran una glándula que fabrica mocos y que permiten eliminar pequeños cuerpos extraños que entran a nuestros pulmones. Por fuera de ella se encuentran unos pequeños músculos y cartílagos que le dan mayor consistencia a estos bronquios. Pero cuando una persona padece asma, los bronquios están inflamados, lo que habitualmente entendemos como hinchados. Esto provoca que la mucosa sea mucho más gruesa que la de una persona sana, lo que disminuye la luz del interior de estas tuberías. Además, se fabrica mucha mayor cantidad de mocos, lo cual obstruye aún más esta luz. Y encima, se vuelve más sensible a determinados estímulos como polen, ácaros, determinados pelos de animales o incluso el humo del tabaco. Ante la presencia de estos estímulos, la inflamación aumenta mucho más. Se produce mucha mayor cantidad de mocos y encima se contraen los músculos de estos bronquios, lo que se denomina broncoespasmo. Todo ello hace que llegue poca cantidad de oxígeno a nuestros pulmones y tengamos la sensación de que nos asfixiamos. Se produzca tos, pitos o sibilancia y algunas personas tengan sensación de opresión en el pecho. Pero recuerda que el asma es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, lo que significa que la inflamación es continua. Es verdad que puede haber diferente intensidad. Esto hace que muchos pacientes requieran un tratamiento continuo o fijo, generalmente con inhaladores. Y cuando tienen una crisis, requieran una medicación adicional o de rescate. Gracias. Gracias.